Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, pues como ustedes saben, pues en los gobiernos anteriores, pues ni siquiera daban incentivo a los jugadores de fútbol playa cuando clasificaban al mundial o cuando jugaban también. Y pues me quedo sorprendido del presidente Nayib Bukele, la gran sorpresa que le tienen a los jugadores y tres noticias importantes. Veamos lo que dice el presidente. Hace un momento el presidente Bukele así les tenía la tremenda sorpresa a los cangrejitos playeros por poner en alto a El Salvador. Tras la llegada de los campeones de la selecta playera a El País, el presidente Bukele publicó en su cuenta de Twitter oficial que nuestros guerreros de playa son los nuevos campeones de la CONCACAF y clasificaron al mundial Rusia 2021. Son los más grandes que nuestro fútbol tiene en este momento, así que entregaremos 7 mil dólares a cada uno de los jugadores y cuerpo técnico. Y en otra información, el presidente, vamos a ver, espérenme un segundo, lo voy a buscar para que ustedes estén al tanto. La primera noticia que puso el presidente, mañana al mediodía llegan 96 mil vacunas, más de AstraZeneca contra el COVID-19. Gracias a la iniciativa, estas vacunas servirán para no desacelerar el ejemplar ritmo de vacunación que lleva nuestro país. La segunda, ya se habilitaron las citas de vacunación contra COVID para todos los mayores de 45 años. Se mantienen activas todas las personas que pertenecen a la fase anterior, ya pueden hacer cita. Y la última, nuestros guerreros de playa son los nuevos campeones de la CONCACAF y clasificaron al mundial 2021. Son los más grandes que nuestro fútbol tiene en este momento, los cangrejitos, arriba el salvador. Así que entregaremos 7 mil dólares a cada uno de los jugadores y cuerpo técnico. Eso fue lo que dijo el presidente Najibukele. Y pues me quedo sorprendido, me quito el sombrero, ya que el presidente siempre vela por los intereses del pueblo. Siempre busca la forma de cómo ayudar al más necesitado. Bueno mi gente, yo se los dejo hasta aquí. Hasta pronto. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 Gracias.